Lo arruiné, esta noche si lo sé, y aunque se termine comienzo otra vez Continuaré, tocaré el suelo tal vez, y aunque caiga sé que me levantaré Las aves vuelan, caen y vuelven La vida te enseña del error también Resistiré, no desistiré, llegaré al final y empezaré otra vez No, yo no me iré, lo intentaré, eso lo sé, y aunque falle no me rendiré Resistiré, no desistiré, llegaré al final y empezaré otra vez No, yo no me iré, lo intentaré, eso lo sé, y aunque falle no me rendiré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Mira a cual lejos llegó tu corazón y a veces cortaste la respiración Tú puedes vencer, no tienes que correr, a veces se gana y se pierde también Resistiré, no desistiré, llegaré al final y empezaré otra vez No, yo no me iré, lo intentaré, eso lo sé, y aunque falle no me rendiré Resistiré, no desistiré, llegaré al final y empezaré otra vez No, yo no me iré, lo intentaré, eso lo sé, y aunque falle no me rendiré Nuevos errores voy a cometer Errores que a diario volveré a ser Yo continuaré Yo lo haré 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 Gracias.